2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 4.18, 4.19. Mejor te invito a que pases por nuestro punto de venta, porque tenemos para cada necesidad, para cada incluso hasta vestimenta, porque quizás, si no quiere ponerte quizá una faja que te llegue hasta la rodilla, porque quedaste muy delgada, te puede poner una tipo panty, una tipo cachetera. Lo importante es comprimir el abdomen, pero tiene que comprimirlo, no con una faja que tenga varilla. Nosotros tenemos cinturillas, pero la varilla te va a doblar aquí, como se va a doblar porque tú no vas a tener una buena postura, por la incomodidad quizás de que tiene que latar, quizás tiene que hacer los quehaceres de la casa, quizás tendrá que hacer un sinnúmero de cosas que no te lo va a permitir o no te es muy cómodo utilizando una faja de varilla. Entonces yo te recomiendo mejor utilizar una faja que sea mordeadora para moldearte ya la figura que había perdido. Así que es todo, entonces cualquier otra pregunta que ustedes quieran, recuerda que es en las redes sociales con Katy Fajas Salomé en Twitter y Fajas Salomé RD. De Rixi Loop, tu centro de belleza. Somos distribuidores de los productos Bachara, Perté ProLine, Fajas Salomé y los jeans Salomé. Teléfonos y dirección en pantalla. Los productos Bachara y Perté ProLine ya están en Estados Unidos. En Manhattan y el Bronx, llama a la guiñua al 646-685-9153 y al 347-845-1929. Para el resto de Estados Unidos, Sandra Montero en el 347-336-5792. Haz una plataforma de dinero distribuyendo la Homer de las líneas Bachara y la mini Homer Perté ProLine. Y si vives en nuestro país, llámanos al teléfono que ves en pantalla. Vives en Bonao y quieres adquirir tu faja? Mari es tu contacto. Llamará a los teléfonos que aparecen en pantalla. Vives en Sosua y quieres adquirir tu faja? Tu contacto es Yahaira. Llámala ahora a los teléfonos que están en pantalla. Fajas Salomé, la original. Aquí estamos en cada punto del país, como por ejemplo en Baní. Allí te atiende María del Villar. Ella tiene nuestros productos de fajas Salomé, los jeans. Todo lo puedes conseguir con ella. Llámala a los teléfonos que aparecen en pantalla. Fajas Salomé, la original. Ya de regreso y agradeciendo tu sintonía, está ahí mismo, complementando la belleza con Katia Ortiz. Recuerda, recuerda siempre, nuestra tela está hecha de... Oye, nuestra faja está hecha con una tela que es Power Net para comprimir más esa piel que queda de flácida después de tu embarazo. Gracias.